¡SIFU! Un giro interesante, y es que conforme más mueres Más edad acumula el personaje O sea, cada vez que te dan la madre Un enemigo, vas a regresar Un año, dos años, tres años, o hasta cinco años Mayor, ¿vale? Depende de cuánto más mueras, pues vas a regresar Más anciano, y pues ¿por qué no? Le metí aquí un toquecito del hombre araña Le pusimos un mod aquí en PC El cual es de Spider-Man Edge of Time, de hecho como podrán ver Aquí el disfraz, de hecho que podemos verlo también aquí En el menú de pausa, aquí está, miren Es el traje de Edge of Time en todo su esplendor Está muy bonito, honestamente para quien Ya haya jugado el videojuego de Vinox Ya de hace, ya 10 años Más de 10 años Tiene lo suyo también porque, por ejemplo Para los jugadores de Sekiro, reconocerán Esas pequeñas barras de equilibrio Las cuales tienes que romper para realizar Estas eliminaciones, y pues bueno Aquí nuestro Spider-Man tiene que buscar Realizar de la mejor manera que pueda los combos Para así aumentar el medidor Y que también la puntuación final, pues nos ayuda A generar más XP, y pues entre más XP Mejor, mejores, mejoras Valga la redundancia Podremos acumular en el personaje Aquí tenemos dos caminos Podemos ir por abajo y para arriba Pero, somos el hombre araña ¿Cómo de que no? Es difícil terminarlo No se los voy a negar De hecho yo no he podido acabarlo O sea, estoy en el nivel final Pero como ya llego como a edad de 50 y tantos Pues ya enfrentarte al jefe final Está, está pesado Está pesado Entonces, requieres un poquito de paciencia Ya saben que, pues en la actualidad Pues, han salido este tipo de propuestas Que tratan de jugar más con el gameplay Y la verdad es que creo que vale bastante la pena En especial porque, bueno Si tienes la PC Pues puedes aprovechar Meter este tipo de mods Que, por ejemplo, ahorita pues metimos al hombre araña Pero, en directo Ya le habíamos metido uno de De Batman Del Batman de Battinson También se ve, pues, obviamente más Más natural Que aquí hay que ver al hombre araña Pues partiendo un par de huesos Y de hecho también probamos En alguna ocasión en directo El de Black Suit Spider-Man Que ahorita se los voy a mostrar Es el de la película de Sam Raimi El traje negro de la cinta de Sam Raimi Tenemos a Billy Maguire Realizando sus hermosas acrobacias Y pues nada chicos No olviden seguirme También tengo un canal de Twitch Para que nos acompañen durante los gameplays Y vivan todos esos momentos en vivo Y bueno También se viralizó bastante este juego Porque tiene este pasillo Y creo que para algunos es muy familiar A pesar de que Piensen en Daredevil De hecho tengo entendido Que es una referencia A una vieja película japonesa Digo, alguien en los comentarios Me podrá dar el dato Pero, pues bueno Obviamente los fanáticos de Marvel De inmediato lo relacionan Con el buen Daredevil El hombre sin miedo Y pues bueno En este caso tenemos aquí al hombre araña Haciendo lo suyo Tratando de rescatar a un bebé No, no es cierto Bueno, de hecho el juego Trata sobre venganza Somos un tipo que le asesinaron A su abuelito Entonces somos como Goku Wey, solo que aquí Si nos acordamos de nuestra familia Y vamos a romper un poquito de madres Aquí con los villanos Que tienen aquí tubos Tienen escobas Tienen de todos los vatos Les podemos lanzar botellas Hay de todo aquí Y de hecho tengo unas skins Muy interesantes Que les quiero mostrar Encontré unas cosas bien divertidas Banda Y en la página de los mods Que ni me acuerdo que página era Ahorita, ahorita le Creo que se llama Nexus Creo que se llama Nexus Ahorita a ver Pero es que me encontré Estas cosas bien chistosas Ahorita les enseño Banda Les voy a enseñar El Black Suit Ese si se los quiero mostrar Es el que ya habíamos visto En directo Pero Uy, puta, puta, puta Ah, me mataron Buenas tardes Vengo por la renta Ay, 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 ay Ojo Ojo, son muchos, eh Me están rodeando Me están rodeando, tío Y miren Entre más eliminaciones De ese tipo Como la que acabo de hacer Haga Mis parquitas Pueden ir disminuyendo Entonces ahorita Voy a tratar de romper El mayor número De posturas que pueda A ver si puede bajar a cero Y ya si baja a cero Pues ahora La siguiente vez que muera Solo voy a bajar Bueno, voy a elevar Mi edad a un año Y también haces Las eliminaciones Tipo Batman Y subes de vida Entonces está Está muy divertido El juego, la verdad Ay, me aventó Una botella, culera Cámara Cámara, no sean Montaneros No más Culos Culos Vámonos 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 No, 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 no Miren, dos años Aventamos dos años Ahora ya somos Un año más grandecito Y Trepa Spider-Man Como solo tú sabes hacer Buenas tardes Vengo por la renta ¿Renta? Tendrás su renta Cuando repare Esta maldita puerta Que me hubiera gustado Que fuera Digo El del mod Aún no se hizo Un buen trabajo Adaptando el traje Porque les digo Que entre más viejo Te vuelves El traje más se va rompiendo Sin embargo Hubiera estado divertido Que, no sé Se convertiría En el Peter B. Parker O algo así Que por cierto Al de Into the Spider-Verse No lo he encontrado En ningún lado Entonces Lo cual me Me pone triste Vamos a Darle aquí al Goldies ¿Con qué derecho Lo dices tú? Dice el Goldies Oye, yo no estoy Tan grande O sea, estoy Estoy panzoncito Banda Pero tampoco estoy Tan exagerado A ver, vamos a darle ¿Dónde está el Guate Podcast? ¿Dónde está el Guate Podcast? Y tengo otros Dos trajes Interesantes Que les quiero mostrar ¿Vale? Entonces Para que lo tengan Ahí en cuenta Miren Vean Se supone Que aquí ya estoy En una edad De sesenta y tantos años Y el traje Ya está destruido Está totalmente destruido Lo cual me parece Que es un detalle Increíble De parte del vato Que hizo el mod Porque No sé O sea ¿Cuántos No nos ha encantado La mecánica De por decir The Amazing Spider-Man Donde el hombre araña Se le va rompiendo El traje poco a poco Estaría bueno Que también agregaran Los de las películas Porque siento que Siempre se han visto chidos Spider-Man en general Cuando el traje está roto Siento que se ve rudísimo O sea De que te va a romper La madre Digo aquí me la están rompiendo A mí pero Es un decir Banda Y aquí con ustedes Tenemos a The Violin Maguire No mami Se ve muy cabrón Está muy cabrón Este traje A ver Este es el último nivel Todavía no creo aguantarle Les digo Seguramente me vayan a matar Pero nada más Quiero que vean Cómo se ve El traje negro Y ahorita voy a pasar Con el último Que en mi opinión Es el más focoso Vean nada más Está precioso O sea Hasta lograron que se viera mejor Que en el juego de Spider-Man 3 Ojo Y ven Vean también ya la vida que tengo No ya No voy a aguantar casi nada aquí Vean este Y este tipo ya Me está pateando No 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 mames Nada vana Y aquí no hay botellas Ni nada para aventarle Uy Uy Y así tratas a tus mayores Recuerda man Que no se ve Pero ya tengo 68 años De hecho dice arriba A la izquierda Ojo Ahora voy a Subir de 13 Y no Los de espadas No Ya valió madre Oh si 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 Dame la espada Dame la espada Vámonos Vámonos Ninja Nunca mejor dicho Ay no Esquíbalo Ay buena Esquíbalo también Buena papá Vas con el Goldies Con el Goldies No 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 Que no te agarre Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Pabs Pabs Spider-Man Spider-Man Bien cabrón No mamba Anda voy bien eh Nada más que lo malo es que los niveles son largos Entonces No 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 voy a acabar el juego ahorita ¿Verdad? Caballeros Les presento Al mejor hombre araña Que conocerán El Spider-Man de Play 1 Güey Güey No me se mamó El que hizo esta mamá Y ojo eh Que no Ojo güey Que no solo hizo a este O sea Hizo todas las skins Que hay en el juego De Spider-Man de Play 1 No O sea No es ni siquiera el de PC Que tenía más telarán No O sea Es el del Play 1 Güey Literalmente Está todo visco Un buen detalle Retro ¿No? Para los fanáticos del hombre araña Mira nada más En acción Si se parece bastante O sea No le notas la diferencia Ni nada Vámonos Pégale 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 Ay Ay no Está visco Güey Es que no mames Está bien visco Güey ¿Por qué le hacen esto al hombre araña? Que ojo El original no estaba visco Nada más que supongo Que este Pues por algún motivo No le pudieron acomodar El ojo Vamos a buscar al Kimpin Van a entonces Le recuerda al juego Se llama Sifu Está Está buenardo Está Está interesante Y no está tan caro De hecho pensé que iba a estar más Más dineroso Pero no De hecho está bastante accesible Entonces Y también si quieren ver más de él Pues ya me eché dos directos Completitos con él Entonces ahí para que se vayan a dar una vuelta Y nos acompañen Vámonos Vámonos Chicos también por favor Si les gustaría Que modemos algún otro juego Vámonos 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 Ahora lo dejamos Lo dejamos inválido Como si fuera Batman Vámonos De a dos De a dos ¿Cómo que de a dos? Estamos en la pista de baile Bebé ¿Quieres bailar? Ah pendejo Se le echó a su compañero Buena Buena Spider-Man más agresivo que nunca El asesino Digamos que esto es Spider-Man 3 Para PlayStation 5 Anda Neversoft tardó años En recuperar los derechos Pero miren Ya los tiene No nos vaya a matar Dejen Voy a buscar una botella O algo para aventarle Ah si miren Aquí está Vamos a Vamos a A ver qué tal muchachos A ver qué tal Vámonos Vámonos Ah no mames Ahí se hizo Super Saiyan Que poca madre Que tú no eres El de juego De PlayStation Güey Neta Creo que está más correcto Si jugarlo con la skin De Batman Porque hay de hecho Secuencias Que legítimamente Replican los posters Güey Nos tocó en directo Entonces Les recomiendo Que si llegan A meterle algún mod A esta güey Y por cierto Otra cosa Que no sabían de mí Este creo que es el primer juego Que modeo en mi vida Nunca me ha gustado Modear De hecho siempre Les he platicado Que a mí me gusta Terminar los juegos Con las skins originales Pero es que me gustaron Los que vi en Sifu Y como me gusta El estilo de combate Pues no sé Siento que se adapta Bastante bien Aunque Si sigo prefiriendo O sea si juego en privado Lo voy a jugar Sin Sin Skimban Esto nada más me late Hacerlo cuando le esté Presentando algo a ustedes Uy 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 Aguántame Uy 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 hijo Uy hijo Spider-Man aprendió artes marciales Perro me enseñó Shang-Chi Uy Perdí mi sentido arácnido Vámonos 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 Uah 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 Pues esto es Sifu Mis estimados Espero les haya divertido Bastante este gameplay Yo voy a seguir aquí Jugando un ratito Porque quiero llegar Al último nivel Con una edad más avanzada Pero pues ya se la saben No les gusta tan bien Sienten que Desentonan con el estilo del canal Pues me vale gorro Porque los voy a seguir haciendo Así que mejor Déjenme recomendaciones Acerca de que videojuegos Les gustaría que probáramos Por acá Y hoy el Spider-Man Visco Nos despedimos de ustedes Nos estaremos viendo La siguiente Cuídense mucho Y nos vemos La próxima Despídete Spider-Visco Bye Bye